más sabrosos que otros también tienes que probarlo ahora ya lo están haciendo de amigasar antes casi no hace tiempo ves? como queda más o menos así es una delicia va a ser como una pizza gourmet ¿sabes qué es lo que quiere decir? no es que es como de alta cocina bien sabrosa ¿puedes escribir gourmet en español? no, no, no describir lo que es no de letrera ah, es de alta comida alta comida alta comida Bueno, ¿qué haces? ¿Por qué no? Mujerita, esperate un ratito. Mujerita, hay que poner el horno. ¿Puedes? Mujerito. Mujerita, hay que poner el horno. Sí, eso es lo bonito de que aquí se encuentra ya todo, todo lo que estoy acostumbrada. Estoy acostumbrada a los cómpicos de California. Sí, me calé por mí, es verdad, que es un poco diferente. Un poquito. Casi son las mismas cosas que uno puede, o sea, como en la vena, ¿ves? Pero tengo el estilo de hacer la vena diferente. Como la hacen aquí, usualmente si tienes avena, hacen rojo.